Es un gran placer moderar este debate con ustedes. Ha sido muy interesante el debate sobre los jóvenes. Nosotros nos vamos a ocupar de cómo aprovechar el potencial de las mujeres migrantes para la recuperación socioeconómica sostenible tras el impacto de la COVID-19 y el nuevo mundo que ha provocado. Me llamo Logón de Vox, soy jefe de misión de la OIM en la República Árabe de Egipto y me alegra mucho, me es muy grato estar con ustedes y acompañar a estos tres expertos ponentes que van a presentar sus experiencias personales e institucionales sobre el papel que desempeñan las mujeres migrantes en la recuperación, pero también la incidencia que tuvieron durante la pandemia. Como saben, las mujeres representan la porción más importante de los migrantes del mundo. En 2016 sabemos que enviaron la mitad de las remesas mundiales en total y desempeñan un papel muy importante en las economías de los países receptores. Laurent dice que su imagen se ha quedado congelada. Nosotros en Egipto hemos ayudado a las mujeres migrantes a conseguir empleo y hemos visto que el tener que cuidar a los niños que no podían ir a la escuela durante la pandemia, además de ir al trabajo, las puso en una situación muy difícil. Tenemos centros en los que recibíamos a las mujeres, venían con sus niños que tenían hambre y se pasaban el día entero trabajando sin comer porque la poca comida que tenían se la habían dado a sus hijos y a su familia. Entonces ahí vimos el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad y pensando en cómo podemos reconstruir mejor el mundo. tenemos que hacer frente a todos los escollos enormes a los que se enfrentan las mujeres, reforzando el prisma de no dejar a nadie atrás y el papel fundamental que pueden desempeñar las mujeres. en nuestro empeño de crear una sociedad inclusiva hemos de tener en cuenta las trabas enormes a las que se enfrentan las mujeres, cómo se sacrifican por sus familias y cuánto ofrecen a sus países de origen y de destino. Permítanme presentarles a nuestra primera ponente se trata de Diana Echeverría que es la directora de Movilidad Humana y Atención a los Migrantes en El Salvador. Tiene una experiencia de larga data en el marketing y en el branding y ha asumido un papel muy importante en el ministerio ahora y nos va a presentar el perfil de El Salvador y de las mujeres migrantes que están en el extranjero y que han vuelto a su país también y cómo han contribuido a las sociedades del país de origen y de destino. Su presentación se basa en su propia experiencia y en el papel que pueden desempeñar las mujeres y las dificultades específicas a las que se enfrentaron durante la pandemia. Diana, tiene usted la palabra. Disculpe, Logan, parece que Diana no está conectada. ¿Podría pasarle la palabra a la siguiente ponente? Nos acompaña también Frida Ntarangui Muy buenas tardes, Frida Frida es la fundadora y la directora ejecutiva de una organización muy interesante llamada el Círculo CD, CD Circle, en Kenia ha creado esta iniciativa tras su experiencia como migrante poniendo de relieve la influencia de las mujeres en el ecosistema financiero y ha recibido un reconocimiento, un galardón por esta iniciativa y nos va a presentar el papel que ha desempeñado CD Circle en su apoyo a las mujeres durante la pandemia. Muchísimas gracias, Logan. Yo soy una migrante hace siete años llegué a los Países Bajos desde Kenia y como migrante he podido crear oportunidades no solo en los Países Bajos sino en mi país de origen, Kenia y otros países de África como Ghana y Uganda. Pequeña presentación sobre CD Circle está fundado por y para los migrantes y la diáspora como la mayoría de los participantes en este foro para apoyarles en su viaje empresarial que puede aportar resultados socioeconómicos positivos en sus países de origen y de destino. Me complace y me siento orgullosa decir que fundé CD Circle hace cuatro años y hemos apoyado a muchísimas personas a escala mundial con el programa de emprendeduría con herramientas digitales y hemos cambiado la narrativa de la migración en general. Como migrante que tiene conocimiento e información te sientes feliz de compartir esta información estos recursos con las personas de estos países de origen. tienes pasión por tu país y quieres participar en impulsar su economía sin tener una buena una estructura de apoyo y con las dificultades de idiomas la falta de acceso y oportunidades. Nosotros hemos hecho muchas intervenciones y la OIM de los Países Bajos nos ha apoyado muchísimo y en 2019 colaboramos muy estrechamente con la OIM para llevar a cabo el programa de emprendeduría de la diáspora donde formamos a miembros de la diáspora para fundar negocios en sus países de origen. Tenemos un programa anual de emprendeduría que hemos ido ofreciendo a migrantes y a miembros de la diáspora y que incluye un programa de cuatro meses que ayuda a crear empresas desarrollar productos innovadores y preparar a la diáspora para la inversión para que la diáspora abran empresas o creen empresas en los países de la Unión Europea y en sus países de origen. Durante la pandemia pasamos a programas de formación en línea. Cualquier miembros de la diáspora puede participar desde cualquier lugar del mundo. Nuestra sede de nuestra empresa está en Kenia porque este año hemos empezado también a aplicar este programa en África Occidental y Oriental. También tenemos un programa ecológico que está apoyado por la Unión Europea por un fondo de la Unión Europea y también otros socios como el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas y los Países Bajos y el Gobierno para crear más oportunidades de empleo y de trabajo para las jóvenes mujeres migrantes e inmigrantes retornados para crear empresas resilientes en las nuevas economías de Ghana y Kenia. Un programa de formación para la diáspora nuevos inversores inmigrantes para que inviertan en empresas ecológicas en Ghana. Hemos atraído inversores de Reino Unido Unión Europea y de Ghana que están asistiendo al programa y van a seleccionar los miembros de la diáspora la empresa escogida. Lo que es un poco decepcionante solo el 15% de los participantes en la formación son mujeres. El otro programa que estamos desarrollando para apoyar a las migrantes mujeres es mejorar la emprendeduría entre las mujeres como inclusión económica en los Países Bajos empieza el año que viene y estamos movilizando socios para que funcione bien. La migración es un motor para el desarrollo sostenible para los migrantes y sus comunidades aporta beneficios muy importantes en emprendeduría aumenta la inversión la diversidad laboral. El porcentaje de empresarios en la población activa es importante entre los migrantes es una manera de incluir a los migrantes en la economía local crear nuevas oportunidades de mercado y transfronterizos que pueden fomentar una economía más ecológica. se necesita prestar atención al género porque las mujeres migrantes tradicionalmente participan muchísimo menos en los mercados y tienen peores resultados económicos debido a su responsabilidad de cuidar a los niños menos niveles de educación y obstáculos de idioma. Las mujeres migrantes representan un gran potencial. Hay que apoyar a los empresarios migrantes. Hay que crear un ecosistema donde se fomente la emprendeduría migrante que es diferente de la tradicional. Vimos la necesidad de apoyar a las empresarias mujeres migrantes para cambiar la narrativa de la migración y su contribución a la sociedad y a la innovación y fomentar capacidades para las mujeres migrantes para que logren emprender. Crear un entorno propicio, buscar socios y alentar políticas que favorezcan la emprendeduría de mujeres migrantes, la innovación, compartiendo prácticas ejemplares. El objetivo general de esta iniciativa es facilitar la inclusión social de las mujeres migrantes empresarias e impulsar sus contribuciones económicas a través del desarrollo del entorno empresarial, trabajar con estas mujeres y apoyarlas para que se conecten con inversores, formuladores de políticas, etc. Nuestro programa ofrece formación, procesos de incubación para un grupo de mujeres inmigrantes identificadas en los Países Bajos, fomentar el ecosistema recibiendo el apoyo de organizaciones, de redes de la diáspora, todo eso a través de eventos y cursos de formación. La idea es ofrecerles condiciones para que se apoye la emprendeduría de mujeres migrantes en las municipalidades, en los Países Bajos. La corrección y aplicación de las lecciones aprendidas ha sido muy importante y las mujeres migrantes empresarias han compartido sus experiencias. Creemos que nuestro programa ayudará a fomentar la capacidad para las mujeres migrantes para mejorar su empleabilidad, sus capacidades empresariales o de emprendeduría conectándolas con un desarrollo de su espíritu empresarial. Este programa se aplicará a partir de bueno, empezó a principios de 2021 y estamos movilizando asociados. Si están interesados en este programa, por favor entre en contacto conmigo o con la VIEM de los Países Bajos. Queremos ofrecer estos programas gratuitamente para migrantes y diáspora, pero necesitamos mentores, necesitamos facilitación y financiación sobre el terreno. Nos complace compartir experiencias de nuestro modelo y poder que otros Estados miembros de la Unión Europea lo emulen por todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias Frida por poner de relieve el papel de las mujeres, la emprendeduría y el enfoque innovador que pueden tener las mujeres y ha puesto de relieve en punto importante también. El enfoque de formar a través de cursos en línea, la necesidad de mentorías y de apoyar a las mujeres es para que sean alfabetas, para alfabetizarlas desde el punto de vista digital. Muchísimas gracias por compartir las experiencias de su programa y que continúe así apoyando a más mujeres migrantes. Veo que Diana Echeverría ya está con nosotros. Buenos días, Diana, muchísimas gracias por participar en esta ponencia. Diana Echeverría, directora de movilidad humana y atención a los migrantes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de El Salvador tiene una dilatada experiencia en marketing y branding, pero ha asumido la función de directora recientemente de la movilidad humana y atención a los migrantes, este departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores y va a compartir con nosotros las experiencias del Salvador, de las mujeres salvadoreñas en el extranjero y el papel que han tenido en la contribución en las sociedades de los países de acogida y su contribución al desarrollo sostenible, pero también la experiencia de las mujeres que han regresado a sus países, a su país. Diana, adelante, tiene la palabra. Muy buenos días, mil disculpas por el atraso, pero tuvimos un pequeño problema de conexión. Es un placer para mí acompañarles este día en este valioso espacio interactivo en representación del gobierno de El Salvador para dar a conocer las buenas prácticas y acciones que El Salvador realiza para el aprovechamiento del potencial de las mujeres migrantes a efecto de una recuperación socioeconómica sostenible. Muy orgullosamente pertenezco al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana que trabaja en la gestión eficiente y eficaz de los temas migratorios de El Salvador desde un enfoque integral en todos los ciclos que implica la movilidad humana que son origen, tránsito, destino, retorno y reintegración. Para mi intervención me permitiré compartir una presentación a continuación en estos momentos. La situación negativa de la pandemia por el COVID-19 requiere de un enfoque de acción integral que involucre a todos los sectores. En este sentido, los procesos migratorios no se ven ajenos a esta realidad. Dentro de estos, las mujeres migrantes son un grupo poblacional que puede aportar por medio de su potencial a los procesos de desarrollo de sus países de origen y destino. Para el caso de El Salvador, se estima que más de 3 millones de salvadoreños residen en el exterior. De estos, de acuerdo a datos de la Política Nacional para Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, un 49.2% son mujeres. Según los resultados de la sexta encuesta de remesas familiares del año 2018, realizada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, las mujeres tienen una participación mayor que la de los hombres en el revío de remesas y envían una proporción mayor de su ingreso, aun cuando estos son menores que los de los hombres. Para el gobierno de El Salvador, la perspectiva de género es un enfoque transversal en el abordaje de la migración. Esto es un permanente accionar. la protección y el goce de lo que... Permítanme, algo está pasando con mi presentación, mil disculpas. Creo que... perdón, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, podemos. Sí, vemos... Sí, Diana, vemos su pantalla, vemos la presentación. Yo no la estoy viendo. Vemos en su diapositiva el potencial de las mujeres migrantes, etcétera, y ahora vemos para el gobierno de El Salvador la perspectiva de género. Ok. Sí, estoy teniendo problemas de... Mil disculpas, no sé qué está pasando. Voy a tratar de... Bueno, perdón. Para el gobierno de El Salvador la perspectiva de género como un enfoque transversal en el abordaje de la migración es un imperativo y permanente accionar. La protección y el goce de los derechos de la mujer migrante están en un primer plano de las prioridades de la política públicas en el marco de las migraciones de personas salvadoreñas. El potencial de las mujeres migrantes a efecto de una recuperación socioeconómica sostenible no sólo debe verse desde una perspectiva de envío de remesas a sus países de origen, sino también en la transferencia de conocimiento y experiencias una vez retornen a estos. En esa línea, desde el Viceministerio de Días por la Inmovilidad Humana, se trabaja el programa Transformando Vidas, cuyo principio rector es el enfoque de género y por medio del cual se aprovecha el potencial adquirido en el exterior por las mujeres migrantes retornadas para sumar a procesos de desarrollo del Salvador. Nuestro programa Transformando Vidas incluye las ventanillas de atención a mujeres migrantes retornadas. ¿Cómo surgen estas ventanillas? Pues frente a los índices de mujeres retornadas hacia El Salvador, se elabora el primer protocolo de atención a mujeres retornadas llamado PRAMUR, herramienta que define los principales perfiles de mujeres migrantes retornadas y las rutas de atención en los procesos de reintegración a la vida productiva del país. El protocolo ofrece una guía de trabajo enfocada a la creación y apertura de seis ventanillas de atención especializada a mujeres retornadas, definiendo las mejores condiciones de atención asegurando un servicio de calidad y calidez desde las necesidades propias de cada mujer. Tenemos diferentes perfiles de mujeres retornadas como son madres solteras, mujeres con discapacidad, mujeres de pueblos indígenas, mujeres de la población LGTBI, mujeres gestantes, mujeres con prescripciones médicas, mujeres adultas mayores, mujeres sin niveles educativos, mujeres menores de 18 años e hipersexualizadas. Nuestra ventanilla se encuentra alrededor de nuestro territorio salvadoreño en los diferentes departamentos como son Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Morazán, San Miguel y Usulutano. La ventanilla se articula con actores claves distintas iniciativas en beneficio de las personas salvadoreñas retornadas y sus familias en sus territorios de origen a través de emprendimientos, empleabilidad, apoyo a su estado de salud, certificaciones y formación técnica, educación superior, educación básica. Hemos identificado necesidades de esta población retornada como son la remoción de tatuajes, apoyo médico, estudios superiores, educación media, atención psicosocial, teleoperadores o call center, productos financieros, certificación laboral, emprendimientos y formación técnica. Algunas áreas de acción son nuestros proyectos de reintegración uno de ellos es el desarrollo económico y turístico bueno la oímos adelante El desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres inmigrantes retornadas. El objetivo general es generar desarrollo socioeconómico de las mujeres migrantes retornadas así como turístico en los territorios a intervenir. Nuestras líneas de acción es la capacitación y certificación en reparación y fabricación de tabla de surf, otorgamiento de capital semilla para que puedan iniciar sus ideas de negocios, creación de tres asocios ofreciendo servicios de reparación de tabla de surf y la comercialización de productos para la práctica de este deporte. Otro es el diseño de moda alternativa para mujeres migrantes retornadas cuyo objetivo general es fortalecer los procesos de reintegración a través de formación en áreas técnicas específicas y nuestra línea de acción se otorga capital semilla para que puedan iniciar sus ideas de negocios bajo un enfoque del mundo de la moda en la confección de prendas de vestir de un alto nivel. Otro es el fortalecimiento de ideas emprendedoras de las y los migrantes retornadas con acompañamiento de OIM, PMA, PBBF4. El objetivo general es fortalecer las competencias y brindar apoyo al capital económico de las ideas emprendedoras de las personas retornadas. Nuestra línea de acción es otorgar capital semilla para que puedan fortalecer sus ideas de negocios y lograr un salto de calidad de pasar de ser emprendimientos a micro y medianas empresas, líneas a desarrollar como formación empresarial, contable, marketing digital, entre otros. Otra área de acción que tenemos son proyectos de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial. Para esto hemos apoyado en la creación de una casa de acogida y transición para mujeres migrantes retornadas y sus familias en condiciones de vulnerabilidad por violencia. El objetivo general es contribuir a la atención, protección y recuperación psicosocial por medio de la dotación de equipo técnico, mobiliario y equipamiento de la casa de acogida y transición en la zona oriental del país. Una de las líneas de acción es la instalación del equipo y personal especializado, como también facilitar herramientas para el acceso de las mujeres retornadas a un empleo y o emprendimiento productivo para la incorporación a la realidad económica y social en condiciones de igualdad y no discriminación. Otra área de acción son los proyectos de certificación de habilidades y formaciones técnicas, como son la contribución de reinserción de mujeres, niñas y niños migrantes retornados como población priorizada en el plan social El Salvador fase 2. El objetivo general es la ampliación de la oferta de programas de reintegración para mujeres retornadas, sus hijos, niñas y niños en proceso de retorno o no, evitando flujos de migración irregular bajo un enfoque de uso de recursos informáticos y tecnológicos necesarios. También tenemos la formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en Centroamérica, programa piloto en El Salvador con PMA, PEN, SICA y OIM. Nuestro objetivo general en este momento es la ampliación de la oferta de formación técnica profesional para mujeres migrantes retornadas, mujeres con riesgo de migrar y mujeres migrantes centroamericanas a través del manejo de herramientas informáticas para la empleabilidad. Una de las líneas de acción es la certificación en ofimática, vinculación de las mujeres retornadas en el mercado laboral, público y o privado en esta área. Yo me quedo hasta aquí, de este modo finalizo mi intervención esperando que el haber compartido nuestras buenas prácticas con ustedes les permita conocer cómo El Salvador se preocupa por la implementación de proyectos integrales en la reintegración de las mujeres migrantes retornadas. agradezco en nombre de El Salvador del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante por la oportunidad en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por destacar el enfoque del gobierno de El Salvador. Ha mencionado el apoyo social con énfasis en la protección de las víctimas de violencia o aquellos que están expuestos a vulnerabilidades específicas. Un planteamiento muy integral si se contempla la aportación de las mujeres y la función que incumbe a instituciones internacionales a la sociedad civil y también a los gobiernos nacionales. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría ceder el uso a la palabra Dina Nuryati, coordinadora de investigación y relaciones internacionales, una de los miembros fundadores del Sindicato Indonesio de Trabajadores Migrantes, el SBMI. un sindicato que fundó después de más de 10 años establecida en el extranjero como migrante. Es un sindicato integrado por más de 13.000 miembros en todo el mundo y que defiende los derechos de los trabajadores migrantes. Dina tiene la palabra. Muchísimas gracias. Luego se me oye si la intérprete recalca no obstante que la calidad del sonido no es muy buena. que das pueda poner la diapositiva en pantalla completa desde el moderador. Muy bien. Es un honor para mí participar en este segundo diálogo internacional sobre la migración. Muchísimas gracias a la OIM. me gustaría referirnos a la labor de nuestro sindicato como presta servicio en el exterior. como dotamos de recursos económicos y sociales para nuestros miembros. Me gustaría recalcar la aportación positiva de los trabajadores migrantes al desarrollo socioeconómico de sus países de origen y de destino unos 9 millones de indonesios trabajas en el exterior y su aportación en 2019 se cifró en más de una decena de miles de millones. Pero como decía la aportación es importante tanto para lugar de origen como de destino. el 70% de los trabajadores indonesios migrantes suelen trabajar en el ámbito doméstico como decía tiene una contribución positiva pero se topan con problemas sobre todo en la pandemia de COVID-19 Nuestro sindicato ha recibido denuncias que en 2020 se incrementaron en un 20% estamos tratando casos de 3.000 trabajadores migrantes. Durante la pandemia se han topado con dificultades por ejemplo no haber recibido sus salarios la reducción de los periodos de descanso la confiscación de sus documentos por parte de los empleadores también una carga psicológica mucho mayor por esa fatiga extrema debida al incremento de sus horarios laborales el hecho de no haber recibido compensación por ese mayor cargo de trabajo o la pérdida de empleo en algunos casos cuando han vuelto a sus países de origen por haber sido expulsados el aprovechamiento del potencial de las trabajadoras migrantes para contribuir a la recuperación socioeconómica a largo plazo debe guardar consonancia con los esfuerzos para que los migrantes y los trabajadores migrantes puedan ejercer efectivamente sus derechos tienen que recibir un salario digno tener un trabajo digno tener derecho al descanso y poder sindicarse y organizarse además de hacer valer otros derechos humanos independientemente de su condición jurídica y del sector en el que trabajen muchos migrantes son víctimas de discriminación los trabajadores domésticos por ejemplo a veces no tienen derecho parece hay ir al exterior y quedan recluidos en esas casas es un problema prototípico al que se enfrentan los trabajadores migrantes sobre todo los trabajadores domésticos en el sindicato trabajamos porque se afilie un mayor número de personas tanto en sus países de origen como los países de destino intentamos sensibilizarlos sobre los derechos laborales que los amparan y los derechos humanos también les impartimos formación no solo a los trabajadores migrantes sino también a sus familiares así pueden establecer un plano más a largo plazo y pueden delinear también un plan para sus familias y también para que sepan a qué cauces pueden acudir en caso de que surja algún problema o tengan algún incidente también queremos interceder ante las autoridades para que se cumplan los derechos humanos de estos trabajadores además promovemos el programa de empoderamiento económico a través de una labor cooperativa de manera que también puedan participar de forma significativa las mujeres de los trabajadores migrantes y facilitando su participación y su contribución a la resiliencia de las comunidades y de sus familias durante la pandemia durante la pandemia los retornados los trabajadores migrantes retornados ya no pudieron volver a emigrar y también se enfrentaron a muchas dificultades para fundar en pequeñas empresas por lo que vimos una oportunidad para presionar al gobierno y que asumiera una responsabilidad facultando a estos trabajadores migrantes retornados aquí pueden ver ejemplos de imágenes de nuestros miembros en estas actividades de producción este es un mercado cooperativo los miembros son los propietarios y pueden comercializar sus productos así obtienen beneficios como decía este mercado es propiedad de trabajadores migrantes de momento hay tres sucursales sucursales y vamos a abrir más la labor sin embargo no incumbe solo al gobierno central también a los gobiernos locales es importante que obren para brindar protección a los trabajadores migrantes independientemente de su origen hemos cooperado con organizaciones como la OIM la OIT para que el gobierno pueda dotar de recursos y facultar a los trabajadores migrantes porque hemos elegido las cooperativas bueno porque se basan en el principio de igualdad de la unidad y también pueden ser un espacio de instrucción para los trabajadores migrantes y sus familiares impera la democracia cooperativa contamos con 1347 miembros el 70% son mujeres alentamos a la afiliación en nuestra cooperativa dicho esto concluyo mi presentación y con mucho gusto brindaré respuesta a toda pregunta que deseen formularme muchísimas gracias gracias dina por habernos explicado la labor de su sindicato ha destacado cuestiones sumamente importantes sobre este enfoque de la sociedad y la solución que han encontrado para brindarles una oportunidad económica a las mujeres y también por mencionar los problemas que ha agudizado la pandemia de COVID-19 para los trabajadores migrantes y su aportación a la recuperación económica y la importancia de reapropiarse y volver a invocar los derechos de los trabajadores migrantes antes de abrir el turno de intervenciones al público me gustaría proyectar un vídeo que hemos recibido del vicepresidente de Colombia agradecería a la secretaría que proyectase ese vídeo honorable Antonio Vitorino director general de la organización internacional para las migraciones OIM gran amigo de Colombia gran amigo de esta población migrante que tanto sufre y que recorre por tantos lugares del mundo señores cancilleres de los estados miembros de la OIM distinguidos representantes permanentes y delegados quiero agradecer a la OIM por liderar este diálogo y reunirnos en torno a un tema que reviste toda la atención de los estados como en la aplicación del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible para nuestro país es fundamental desplegar todos los esfuerzos con el propósito de avanzar en la equidad de género y posicionar a Colombia como un referente regional y global en la aplicación del objetivo quinto de desarrollo sostenible el cual cobra más relevancia que nunca en consideración a que las mujeres y las niñas han sido desproporcionadamente afectadas por las consecuencias asinitarias y sobre todo socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 en atención en atención al tema de este panel quiero reiterar el decidido compromiso de Colombia para consolidar ese pacto para la equidad de las mujeres como una política de estado que la hemos concebido con el presidente Iván Duque con nuestra consejera presidencial de la mujer como una política proyectada en largo pulazo que trabaja sobre los temas estructurales para el desarrollo para la promoción para el fortalecimiento de la mujer y de su liderazgo en la sociedad colombiana y en ese pacto se ha provisto un marco normativo y recursos financieros para atender cada uno de los ejes que tienen que ver con el empoderamiento económico el empoderamiento político y el liderazgo y el empoderamiento físico para evitar la violencia de toda orden contra las mujeres y dentro de ese empoderamiento económico el estatuto temporal de protección para los migrantes venezolanos hace una apuesta grande para transformar la migración en un factor de desarrollo que genere efectos tangibles en esa integración en esa complementación en esa compenetración de la población migrante con nuestro país pero sobre todo que le da esa oportunidad a esa población refugiada inmigrante de desarrollar un proyecto de vida que les genere un ingreso estable por eso estamos tan comprometidos sobre todo mencione yo el caso de las mujeres en hacer ese acompañamiento desde su idea ver de qué manera las podemos ayudar a que ingresen al mercado laboral fortalecerlas prepararlas generar espacios en las empresas colombianas pero también acompañarlas en su idea de negocios en su emprendimiento con financiación para que tengan empresas que sean escalables rentables sostenibles perdurables quisiera hacer mención a la estrategia que viene desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque denominada Colombia se reactiva por las mujeres en esa estrategia hay cuatro ejes temáticos relacionados con la mitigación la generación de oportunidades de empleo de emprendimiento y el cerre de la brecha digital estos esfuerzos incluyen programas para promover esa empleabilidad y formalización de las mujeres migrantes como lo mencioné anteriormente pero también quiero destacar que Colombia ha propuesto la creación de una coalición de acción para el empoderamiento económico de las mujeres durante la pandemia que tiene como objetivo intercambiar ideas sobre temas de empleo emprendimiento acceso a servicios financieros tecnologías de la información así como la educación en áreas STEM ciencia tecnología ingenierías matemáticas y proponer acciones multilaterales conjuntas para avanzar en estas materias de igual forma el pasado 20 de septiembre en el marco de la asamblea general de naciones unidas extendió una invitación para que conjuntamente los estados trabajemos en establecer un sistema de monitoreo al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en el mundo para que sea esta una herramienta eficaz de progreso igualdad prevención de las violencias y respeto por los derechos fundamentales de las mujeres al respetar los derechos de las mujeres tenemos que insistir también en respetar los derechos de todos respeto respeto por el ser humano respeto por su integridad por su valía no importa las diferencias que tengamos respeto estoy segura que esta iniciativa recibirá el apoyo decidido de varios países y organizaciones internacionales con orgullo reitero que Colombia es una nación de mujeres emprendedoras y por eso nos hemos trazado esa meta en el 2022 de tener un millón de mujeres empresarias exitosas 500 mil serán mujeres rurales 500 mil urbanas y así nos consolidaremos como un país líder en la generación de oportunidades económicas a través de esos emprendimientos robustos financiados con acceso realmente también a toda la asistencia técnica con acompañamiento en el mercadeo de sus productos y dentro de ese proyecto las mujeres migrantes tienen un espacio muy importante es así como avanzamos también en que las empresas de mujeres hagan parte de las compras públicas en Colombia hemos desarrollado a través de nuestra agencia de compras públicas Colombia compra eficiente un módulo para que haya un beneficio una preferencia a las empresas que son de propiedad de mujeres e integradas mayoritariamente por mujeres de tal manera que en igualdad de condiciones de calidad y precios de un producto o un servicio siempre preferiremos en el sistema de compras públicas esas empresas de mujeres así estamos potenciando la economía pero potenciando también el emprendimiento femenino renuevo el compromiso de solidaridad con los 135 millones de mujeres migrantes que están por el mundo entero en particular con las 850 mil mujeres migrantes venezolanas que están en nuestro país nuestro abrazo sincero y afectuoso a todas ellas y reitero nuestro decidido apoyo para que esta población disponga de las garantías necesarias para comenzar una vida personal económica familiar que les permita unirse efectivamente consolidarse como parte del mercado laboral y económico de Colombia concluyo reiterando el agradecimiento como siempre a la OIM pero también ese llamado que ha hecho el presidente Iván Duque el apoyo a la migración venezolana es de verdad muy pequeño comparado con las necesidades que tiene esta población es muy pequeño comparado con el apoyo que han recibido los migrantes de Siria y de otros países necesitamos que la comunidad internacional asuma para Colombia que no es un país rico es muy difícil asumir mayoritariamente lo que significa la carga económica de esta migración necesitamos más y mejores esfuerzos agradecemos a los países que participaron en la última mesa de donantes liderada por Canadá tenemos una gran ilusión esperando que ojalá Alemania lidere la próxima mesa de donantes pero necesitamos que esos recursos ingresen que ingresen pronto porque tenemos un sistema de salud que se ha colapsado en algunos sitios atendiendo a esta población migrante les hemos dado a ellos todos los beneficios y derechos tenemos que seguir trabajando en garantizar esos derechos humanos de la población migrante y seguir de todas maneras conscientes que las mujeres y las niñas tienen unas condiciones de alta vulnerabilidad y por eso tenemos que hacer esfuerzos adicionales para acompañarlas para protegerlas para dar respuesta integral a esos flujos migratorios mixtos que provienen de Venezuela muchas gracias el señor Victorino muchas gracias a la OIM y a todas las personas que nos acompañan hoy honorar muchísimas gracias por su mensaje en vídeo y por haber destacado la importancia que concede el gobierno de Colombia a la aportación de las mujeres y la inclusión en las sociedades de manera que puedan contribuir a la economía del país el tiempo apremia es la una pasada no sé si quieren hacer breves preguntas o comentarios si Sandrine había pedido la palabra y no me la ha concedido adelante tiene la palabra Sandrine está usted con el micrófono desactivado ¿puedo intervenir ahora? perdona no le oí bien ¿desea que intervenga ahora o se han olvidado perdone no no dice el moderador acabo de ver que desea usted intervenir que ha levantado la mano adelante adelante muchísimas gracias como ha dicho usted que se había acabado el panel pensé que me habían olvidado miren es un placer enorme me dirijo a ustedes como parlamentaria miembro de la asamblea parlamentaria del mediterráneo quiero darle las gracias a los organizadores y a la IEM de conceder la palabra a los parlamentarios ahora que nuestros gobiernos van a debatir en el próximo la próxima primavera los progresos alcanzados en el marco del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular todos los que todos saben que el mediterráneo es una zona de intercambio la cuidadora de niños filipina que no tiene documentos legales las personas las personas que van al extranjero unos meses para recoger frutas la refugiada siria que vive en Estambul en Esmirna y que durante años trata de reconstruir su vida gracias a un estatuto de protección temporal la que se ha salvado de un naufragio que está esperando un fallo de un tribunal para ver si puede volver a su casa o si puede esperar un futuro mejor en su país de destino hablamos de que todos los países del mediterráneo están concernidos somos todos países de origen tránsito o destino ya sea legal o leal algunos de estos países del mediterráneo acumulamos varias características en el sector informal el trabajo doméstico es donde está el mayor número de personas migrantes mujeres migrantes sea cual sea su nivel de especialización profesional o niveles de estudio a escala mundial las mujeres representan más del 70% del personal de primera línea en el sector social y de la salud como enfermeras ayudantes trabajadoras del hogar la gran mayoría son migrantes la COVID nos ha demostrado que en Francia por ejemplo son mujeres también procedentes de Maghreb que fueron el pilar de nuestros hospitales si ellas no hubieran aguantado sus puestos de trabajo de enfermeras de señoras de la limpieza todo el dispositivo de atención sanitaria francesa se hubiera desmoronado en el peor momento ellas han sido los pilares republicanos durante la crisis y en ese sector profesional es donde se han visto las mujeres más afectadas por la pandemia y los sucesivos confinamientos esas mujeres se han encontrado en situaciones de extrema vulnerabilidad muchas se han visto privadas de subsidios financieros vitales y las economías de los países de origen carecen de la falta de remesas que envía Díaz por la organización internacional de trabajo prevé que por el motivo de la COVID-19 el paro podría alcanzar los 25 millones de personas esta situación afecta de forma desproporcionada a las mujeres inmigrantes muchas se han encontrado en situaciones críticas sin visado de trabajo sin cobertura social ni médica y recordamos nuestro llamamiento para que haya una cobertura sanitaria universal las poblaciones de inmigrantes tendrían que tener acceso a la vacunación esta cuestión es fundamental para que tengan una posibilidad de participar en la recuperación económica en el país en el que viven y a nosotros eso nos concierne especialmente en Francia en este sentido saludamos a Jordania que ha sido uno de los primeros países del mundo que ha ampliado las campañas de vacunación a los refugiados saludo esta iniciativa que espero que sea emulada rápidamente en todos los países concernidos el banco mundial el FMI estiman que un aumento del porcentaje de inmigrantes en la población de países de altos ingresos aumenta sustancialmente los ingresos por habitantes y no hablo de asociaciones militantes las que dicen esto defensores de los derechos humanos no lo dice el FMI el banco mundial el aumento del porcentaje de migrantes en la población de los países de altos ingresos aumenta sustancialmente los ingresos la renta por habitantes me parece un argumento excelente representa por tanto a esos migrantes del 3% de la población migral pero contribuyen en más de un 9% en el PIB mundial por tanto es fundamental que las políticas públicas de recuperación económica no olvide a los migrantes y nosotros estamos en ello en los gobiernos tienen que ser políticas inclusivas como parlamentarios tenemos el deber de garantizar que ninguna persona quede dejada de lado en el camino que se pueda valorar la aportación de cada migrante que haya políticas de lucha contra la xenofobia y la discriminación de las que a menudo muy a menudo son víctimas las mujeres migrantes donde donde justamente en un momento de la historia en que necesitamos absolutamente su colaboración hay que apoyarse en principios de solidaridad y de justicia justicia de reconocer a esas mujeres hablamos mucho de la recuperación económica ecológica la digitalización de nuestras económicas cuidado no excluyamos a una parte muy importante de nuestra sociedad de esto hablamos en las reuniones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo que se celebró en Valencia yo trabajo personalmente sobre las cuestiones de migrantes en Francia y tengo tres cosas que decir educación educación y educación son tres palabras porque tenemos que invertir masivamente en políticas de educación que permitan a esos jóvenes convertirse en actores y motores de nuestras economías y no todo lo contrario para los que quieran ayudarnos en esta misión que se termina en diciembre necesitamos ejemplos de sus países en la asamblea parlamentaria del Mediterráneo nos felicitamos de participar paralelamente en las semanas durante las semanas próximas y hasta mayo codo a codo con la sociedad civil en el examen del pacto mundial sobre migración muchísimas gracias por haberme concedido finalmente la palabra muchísimas gracias señora parlamentaria ha sido un placer escuchar el compromiso del parlamento en de los países del Mediterráneo en la inclusión de las mujeres migrantes bien debido a la limitación del tiempo tenemos que levantar esta sesión sin duda edificante muy interesante sobre las mujeres migrantes y sobre el papel que juegan y que siguen desempeñando durante la COVID todas las presentaciones han puesto de manifiesto que el papel de los actores estatales y no estatales poniendo de relieve un enfoque integral para seguir garantizando que las mujeres y las mujeres migrantes específicamente tengan acceso a servicios básicos y que se respeten sus derechos y que puedan desempeñar su papel fundamental en el desarrollo sostenible asimismo alentándolas en seguir ocupando su papel como empresarias en el papel que desempeñan en la sociedad y garantizarles el servicio el servicio garantizarles el acceso perdón a los servicios básicos muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a nuestras tres ponentes nuestras tres ponentes por su experiencia tan rica que han compartido y levantamos la sesión que aproveche desayuno comida o cena muchas gracias gracias reanudamos la sesión a las tres en punto para los que están presentes aquí en Ginebra y para los participantes en línea gracias gracias